¡Eh! ¡Eh, Brian! ¡Brian! ¿Qué demonios? Llama a los bomberos, trae una escalera, bájame ¿Qué haces ahí arriba? Contando las estrellas del pene de Orión, ¿tú qué crees? ¡No puedo bajar! ¿Cómo has subido al tejado? ¿Qué es esto, una entrevista? ¡Cierra el pico y busca una escalera! Pues mira, a lo mejor esto es una entrevista Stevie, háblanos de ese nuevo proyecto que vas a sacar ¿De qué hablas? ¡Bájame de aquí, idiota! No, primero háblame de ese nuevo proyecto ¡Oh, date por muerto! ¿Es el título de tu nueva peli? Trabajo en una nueva película y es fantástica ¡Tírame una cuerda! No, eso no basta, quiero detalles Cuando duermas te rajaré el cuello Bueno, cuando trabajas con Jack Black Tienes que seguir su ritmo El tío va a su rollo y tú tienes que conseguir alcanzar su nivel de energía Sin que parezca que intentas superarlo Porque ese es un juego que nunca podrás ganar ¿Cómo fue tener el privilegio de interpretar las palabras del ganador de un Oscar como Diablo Cody? ¡Esa es una corista sobrevalorada que tuvo suerte! ¡Oh, eso no es una respuesta para una entrevista! Di algo positivo de Diablo Cody Envidio al tatuador que tuvo ese enorme lienzo de grasa de brazo para trabajar en él ¡Oh, estupendo, estupendo! ¿Te quedas con nosotros durante la publicidad? ¿Qué? Seguiremos con el coprotagonista de Stigui, Robbie Williams ¡No, no! ¡Detesto, Robbie! ¡¿A dónde vas?! ¡Stigui! ¿Qué? ¡Tengo que decirte algo sobre el futuro! ¿Qué? ¡Tengo que decirte algo sobre el futuro! ¡De la noche de mi regreso! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Espera, Michael! ¡Yo tengo que hablarte sobre tu futuro!